de la tarde. Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos. Saludamos a quienes a esa hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Se debate a esta hora en el Consejo Municipal el tema de espacio público, autoridades y comunidad en general participan en esta jornada, al igual que vecinos de estos sectores que se ven afectados ante esta sensible situación que se registra en Barranca Bermeja. Y en otras noticias, el Centro de Estudios Regionales se cumple desde miércoles 10 años de vida institucional. Lanzarán su revista Conocer y para esta actividad, desde luego, contarán con la presencia de los medios de comunicación para dar a conocer el trabajo adelantado a lo largo de este periodo. Estas y otras noticias serán desarrolladas durante la presente emisión. Autoridades de policía y municipales analizaron situación de hurtos de los que vienen siendo objeto los ciclistas de Barranca Bermeja. Se llegaron a acuerdos para garantizar la seguridad en las rutas de los deportistas. Comunidad de la vereda Ciénaga Brava creó su propio frente de seguridad, denominado El Árbol Telefónico. Trabajo articulado entre los residentes quienes cansados de los hurtos decidieron arreglárselas por sus propios medios. En el sector comenzaron hoy obras de mejoramiento vial. Unión Sindical Obrera Uso ya dispone de lo necesario para la gran asamblea mañana a las 5 de la tarde en el Salón Cusiana del Club Infantas. Temas principales, atención en salud y proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Se cumple hasta ahora en el Consejo de Barranca Bermeja debate con comerciantes. Gremio solicita por medio de los corporados flexibilidad en los operativos de recuperación al espacio público. Argumentan que están sufriendo quebrantos económicos. En los deportes, autoridades locales decidieron no implementar cierre de fronteras para el juego Alianza Petrolera Nacional. La avenida Circunvalar será cerrada desde las 4 de la tarde y las puertas del estadio se abrirán desde las 5 en punto. Y al cierre, estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander UTS hacen un llamado a los jóvenes de la ciudad para que se inscriban en las carreras técnicas y tecnológicas de la institución educativa y aprovechen las becas que ofrece la administración municipal. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Una grave denuncia han hecho conocer practicantes de mountain bike en la ciudad. Desconocidos les han asaltado en sus prácticas nocturnas llevándose sus bicicletas. Una grave denuncia se ha conocido esta semana por parte de un grupo de deportistas que practica el mountain bike. Aseguran los afectados que han sido víctimas de hurto de sus bicicletas por parte de desconocidos que los amenazan con armas de fuego. Y bueno, queremos denunciar algunos hechos delictivos de los cuales han sido víctimas nuestros compañeros pues que practicamos este deporte sobre las vías Barranca Bermeja-Llanito, Barranca Bermeja-Llanito y Barranca Bermeja-Llanito. Han dicho que hay un furgón con el mismo modus operandi donde aprovechan grupos pequeños que se van quedando o que van adelante, los detienen, los interceptan y pues le toman sus bicicletas. Ya pues es un modus donde aprovechan para robar en masa las bicicletas. Según los denunciantes, los sujetos ubican a los ciclistas durante sus prácticas abordando a quienes van en la cabeza o de últimos en los lotes que se conforman para los recorridos que se dan en horas nocturnas. Hace un mes a una compañera le hurtaron su bicicleta subiendo del puente Gaviria vía Yondó y el miércoles de la semana pasada fueron víctimas cuatro compañeros cercanías al road point de la Armada Nacional ahí vía Yondó también, donde cuatro sujetos en una camioneta salieron. Ellas estaban esperando unos compañeros que se habían quedado pinchados y aprovecharon, hurtaron a mano armada, que es lo más grave, sus bicicletas, las montaron en una camioneta y si fueron. Los sitios en los que se han registrado este tipo de hechos son el puente Guillermo Gaviria hacia el municipio de Yondó y la vía al corregimiento del centro. Y es que a propósito de esta delicada situación, esta tarde se ha cumplido una reunión con autoridades en el auditorio de Inderva a fin de adoptar medidas de seguridad para la protección de estos deportistas. Líderes del ciclismo, la policía del Magdalena Medio y el Inderva socializaron el plan de seguridad a implementarse en horas de la mañana y nocturnas para los ciclices de Barranca Bermeca que practican este deporte en la zona urbana y rural. Me parece muy bien que particularmente el Inderva, en cabeza del licenciado Juliado, se haya personado esta situación y haya convocado primero a todos los estamentos policivos de Barranca para que tomemos cartas en esto, en este problema del hurto de bicicletas aquí en Barranca Bermeca. Muy bueno que las autoridades locales se hayan inclinado, hayan girado la vista hacia nosotros los deportistas porque utilizamos el tiempo libre para nuestra salud. Se han presentado varios hurtos en la ciudad de Barranca Bermeca y esto ha hecho que ellos le presten atención a este deporte nocturno. Luego de varias denuncias por hurtos de elementos personales y de bicicletas que oscilan entre los 800 mil y 15 millones de pesos que se han presentado en los últimos días se llegaron a algunos acuerdos. Donde se creó un plan de acción, el comprende de tener dos rutas seguras donde vamos a tener monitoreo constante de la policía en las horas picos donde salen estos ciclistas a practicar, a promover la actividad física y el deporte. La policía aseguró que entró el plan de zonas seguras entre Barranca Bermeca, Peroles, Puente de Yondó y el Centro. Se garantizará acompañamiento de patrullas y oficiales motorizados. Realmente lo que queremos como policía nacional es que estos ciudadanos se sientan seguros cuando salgan a sus sitios de entrenamiento. Hay unas rutas que nos comentaron los ciudadanos que de igual manera los policías saldrán en los puntos críticos a generar sensación de seguridad. Apasionados del ciclismo se mostraron satisfechos por la atención brindada a tiempo por parte de las autoridades y así garantizar espacios de sano esparcimiento de por lo menos mil ciclistas de la ciudad. Y en otras noticias, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada frente a la Alcaldía Municipal, se ha cumplido el acto religioso con el que se le ha dado el último adiós al hombre de la radio, Edgar Arturo Esparragosa. Enrique Fuentes, su jefe, lo recuerda así. Cuando yo llegué a RCN ya Edgar Arturo estaba ahí y yo aprendí muchísimas cosas con Edgar. Fueron 27 años al lado de él aprendiendo cosas, haciendo cosas, porque Edgar enseñaba muchas cosas. Él generaba espíritu, generaba alegría, amó su río Magdalena, amó su folclor, amó naturalmente su profesión, su empresa y sobre todo su servicio. Pase en su tumba, Edgar Arturo, pase en su tumba. Así es, pase en su tumba. Y desde las 4 de la tarde del próximo viernes serán cerradas las vías de acceso a la Villa Olímpica con ocasión del encuentro entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Así se decidió hoy en Consejo de Seguridad. Cuatro horas previas al compromiso Alianza Petrolera Nacional, es decir, desde las 4 de la tarde del viernes hasta que finalice el partido, permanecerá cerrada la avenida Circunvalar con el propósito de garantizar la tranquilidad en el estadio y sus alrededores. Aquí es la seguridad de tanto de las personas que asisten al espectáculo como también del resto de la ciudadanía, porque hemos tenido algunos problemas de seguridad con algunos hinchas que vienen a esa otra cosa. Entonces, de esa forma, cerrando vías, ejercemos un mejor control. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja controlará la movilidad en vías cercanas a través de su personal motorizado. Sí, nosotros diseñamos siempre unos operativos. Pues afortunadamente es un día viernes que ya hay una resolución que mantiene restringido el paso de vehículos pesados por esta vía. Cuatrocientos policías se encargarán de la seguridad desde la llegada de aproximadamente 25 buses hasta la finalización del partido, la evacuación del estadio y la salida de hinchas de la ciudad. Decirles a la ciudadanía que la Policía Nacional va a garantizar el orden en la ciudad en cuanto a los hinchas que van a venir a Barranca Bermeja y el llamado también a los ciudadanos es a la tolerancia, a disfrutar un espectáculo en comunidad. El llamado de la Administración Municipal es a disfrutar del espectáculo del fútbol. Invitamos a toda la ciudadanía a que por favor hagamos un uso responsable de este partido. Nosotros queremos ser un referente de comportamiento, de que podemos disfrutar de este tipo de escenarios, de este tipo de actividades. Es un partido de gran importancia para la ciudad. Viajan mañana miércoles a la ciudad de Pereira más de 60 ediles de Barranca Bermeja para participar de Congreso Nacional, que irá hasta el próximo 3 de julio. Los ediles cuentan con el apoyo de la Administración Municipal para su desplazamiento. Una delegación conformada por más de 60 ediles parte la mañana de este miércoles rumbo a la ciudad de Pereira para participar del X Congreso Nacional de Juntas Administradoras Locales. Así lo da a conocer Jalkel Gutiérrez, presidente de los ediles en Barranca Bermeja. Sí, en la ciudad de Pereira se realiza a partir del día 30 el X Congreso Nacional de Ediles, evento de importancia para todos los honorables ediles del país, el cual pues asistimos con un anhelo muy importante debido a que ahí se van a tratar algunos temas de relevancia a nivel nacional. Durante los días 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio, los ediles de Colombia deliberarán sobre temas como posconflicto, planes de desarrollo y honorarios. La agenda incluye 3 días, el 30, el primero, el 2 y el 3, 4 días. Temas así como para mencionar en estos momentos, está el rol de la Jal, de los ediles, en el tema de posconflicto, algo que se está colocando de moda en estos momentos, un tema demasiado importante y amplio para tratar. También se van a dar algunas capacitaciones en lo que tiene que ver el rol de la Jal en sí, con el tema de posconflicto y algunos temas que tienen que ver con el plan de desarrollo a nivel nacional, también con el tema de posconflicto. De igual manera van a haber elección de junta directiva de la federación, en la cual hacemos parte de la ciudad de Barranca Bermeja. La delegación de Barranca Bermeja buscará obtener la sede para el próximo Congreso Nacional. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo. UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las super ofertas en Más por Menos. Para que ahorres más. 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 Llegaron las super ofertas. Más. 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de junio. En el Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70 por ciento. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados. Del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70 por ciento. En Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta. Siempre te da más. Recompensa a papá y mamá. Con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas. Con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. Enlace Radio es música, es información, es energía, eres tú. Estamos donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en donde nos necesites. Enlace Radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Comerciantes de Barranca Bermeja debaten en el Consejo Municipal, piden a corporados y gobierno flexibilidad en los operativos de recuperación del espacio público. En el recinto saludamos a nuestra periodista Neila Cosio, quien se encuentra en este lugar. Para ampliar la información, Neila, adelante. Bueno compañeros, gracias. Muy buenas tardes. A esta hora continúa en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja este debate entre comerciantes, gobierno municipal y consejo, para pedir más flexibilidad según los comerciantes al tema de los operativos en nuestra ciudad. Luis Barbosa, representante de ese gremio comercial en Barranca Bermeja, nos explica cuál es su punto de vista frente a este espacio que se abre en la Corporación Edilis. Gracias, muy amable Enlace, gracias a este medio. Y la razón de estar aquí es que todos nos vamos a unir para apoyarnos, porque en el sector donde estamos los operativos que nos están afectando gravemente es la tránsito, que acabó con este comercio, estamos quebrados, estamos acabados. Pedimos auxilio al gobierno, pedimos al alcalde, a la Cámara de Comercio, a nuestro representante de gremios que nos acompañe, y hagamos una mesa donde todos reunidos busquemos una fórmula para salir a esta crisis tan aguda, la cual queremos frentear hasta las últimas y pagar nuestras deudas, y sostenerle el empleo a tantas personas que lo han perdido todo hoy. Bueno, don Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros, entre tanto pues tenemos también a la secretaria de gobierno encargada, Mayerle Ullochi. Secretaria, ¿qué decir frente a una de las propuestas que manifestaba uno de los concejales, que era permitirle a los comerciantes sacar sus sillas los fines de semana? Buenas tardes, Naila. Pues mira, es que en el Consejo Municipal el día de hoy la situación es específicamente por la situación de la calle 50 y 52. Nosotros en estos momentos tenemos un fallo de un juez que se erradicó el año pasado, en junio del 2015, y ante un fallo de juez no hay alcalde que pueda tomar una decisión de dejar sacar unas sillas. Somos conscientes de la situación del espacio público de la ciudad, pero en el caso específico de la 50 y la 52 nosotros debemos acatar el fallo, y ese es el mensaje que estamos entregando hoy en el Consejo Municipal. Bueno, Mayerle, secretaria encargada, gracias por haber estado con nosotros, y pues muy atentos continuaremos a las conclusiones que se hagan aquí en la Corporación Edilicia. La información por el momento continúen ustedes en el estudio con más de las noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Naila. Muy buenas tardes para usted también. Y entre tanto, el concejal Yacer Cruz del Polo Democrático fijó su posición en el debate que se cumple en el Consejo en cuanto al tema del espacio público. Hoy estamos debatiendo el tema del espacio público en Barranca Bermeja, un debate bastante duro, bastante complicado, ya que se encuentran de las tres partes aquí, como lo es el gobierno, como lo son los comerciantes y como lo son los habitantes de las partes aledañas en donde están los establecimientos. Se escuchó a los vecinos de los sectores en donde dicen que están cansados porque no pueden dormir, porque en las noches los que tienen carros en sus casas se presenta alguna emergencia, no pueden salir, porque hay muchos obstáculos, borrachos en las vías. Una señora manifestaba de que hasta sexo ha habido en las partes de afuera, vómitos en las paredes. Entonces ha sido triste para ellos porque dicen que no tienen tranquilidad. Pero también uno debe entender algo de que el desempleo que vive hoy Barranca Bermeja está totalmente, es algo terrible. La Unión Sindical Obrera Uso realizará asamblea mañana por el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y la defensa de los servicios de salud en general. La concentración se realizará en el Club Infantas. Adriel Veleño, representante del Comité de Salud, dijo que en este escenario no se trata de rechazar el nuevo sistema de salud que pretende imponer Ecopetrol a pensionados, trabajadores y familiares, sino defender también en general la atención médica que reciben los santandereanos. Es importante que todos los beneficiarios de la salud de Ecopetrol y de todos los beneficiarios de la salud de Barranca Bermeja asistan a ese importante encuentro porque allí vamos a tratar un tema muy importante, que la salud en Santander sea del mismo modelo como Ecopetrol se la presta a sus trabajadores, familiares, pensionados y su núcleo familiar, porque eso es lo que se trata, la igualdad en las mejores condiciones, no en las peores condiciones como hoy en día el Gobierno Nacional tiene al pueblo colombiano. El Comité de Beneficiarios de los Servicios Médicos de Salud de la Refinería de Barranca Bermeja y dirigentes de la USO, organizan para mañana una nueva asamblea para seguir luchando, según ellos, por sus derechos. En el PMRB, que es el plan maestro de modernización de la planta de refinería de Barranca Bermeja, porque hoy Barranca Bermeja lo necesita, lo necesita Colombia y lo necesita la región, porque si el PMRB, Barranca Bermeja va a ser una ciudad desierta como hoy, están hoy ya los comerciantes fracasados, como están los motopiratas hoy trabajando, como ese 50% de desempleo que hoy tenemos en la ciudad. La asamblea se desarrollará mañana miércoles 29 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Cusiana del Club Infantas. Ecopetrol quiere llevarnos al sistema de seguridad que tienen las EPS hoy en todo el país, o sea que los dineros ya no se han manejado directamente por Ecopetrol, sino por una EPS que entraría a reducir los medicamentos y los tratamientos especializados, y nosotros pues hemos luchado, hemos librado grandes batallas para estar excepto de la ley 100, para que hoy en día el señor presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, venga a implementar una política neoliberal en detrimento de la salud de todos los trabajadores de Ecopetrol, de los pensionados y su núcleo familiar. Dirigentes y líderes por la defensa de Ecopetrol, el proyecto de modernización de los servicios de salud hacen el llamado a la ciudadanía en general para que se vinculen a la jornada. Para mañana está previsto el lanzamiento de la segunda edición de la revista Conocer del Centro de Estudios Regionales. Diez son los años que cumple el Centro de Estudios Regionales ER y para ello ha previsto una programación especial para este miércoles. Han sido diez años difíciles, difíciles, porque no es fácil hacer investigación, no es fácil las entidades que se dedican a estos procesos como tal, sin embargo también tenemos que reconocer que en el territorio hemos contado con aliados muy importantes, como por ejemplo Ecopetrol, la misma alcaldía, la gobernación y demás entidades, incluyendo las mismas universidades que le han apostado al proceso y bueno hoy ya estamos cumpliendo diez años de avanzar en este proceso de gestión y producción de conocimiento y de información que pretendemos que continúe con esa misma fuerza en estos próximos diez años como tal. En el marco de esta celebración el CER presenta el segundo número de su revista Conocer. El próximo miércoles vamos a hacer el lanzamiento de nuestra segunda edición de la revista Conocer Apuntes sobre Desarrollo y Región y lo vamos a hacer en el marco de nuestra conmemoración de nuestros diez años como Corporación Centro de Estudios Regionales. La actividad de celebración está prevista este miércoles a partir de las seis de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y miren ustedes esto, Comunidad de la Vereda Cienaga Brava creó su propio frente de seguridad denominado El Árbol Telefónico. Trabajo articulado entre los residentes quienes cansados de los hurtos decidieron arreglárselas por sus propios medios. Hace aproximadamente 20 días enlace de noticias acudió a este lejano sector de Barranca Berbeca donde en menos de una semana la comunidad denunció seis hurtos. Líderes aseguraron que la maleza y las malas condiciones del carreteable eran cómplices de delincuentes. Sin embargo, cumplida la limpieza del sector, hoy maquinaria de la Secretaría de Infraestructura comenzó con las obras de mejoramiento vial. Pues en realidad estamos muy felices de ver el resultado de una lucha de todos en comunidad, en un conjunto, un grupo de gente que queremos luchar por salir adelante, por tener mejores condiciones de vida. La verdad que le agradezco mucho a los señores de infraestructura por haber atendido nuestro llamado. Nos han dado una esperanza de que pronto nos echarán la capa asfáltica, esperamos que así sea. Enlace 10 por tenernos en cuenta, por estar cubriéndonos y ayudándonos con su labor. A esta complacencia se suma la de un trabajo articulado entre los residentes de la zona, quienes crearon su propio frente de seguridad por medio de lo que según ellos llaman el árbol telefónico. Para cualquier emergencia estamos buscando de pronto una ayuda como para un sistema de una alarma, una corneta, porque hay muchas veredas hacia el fondo donde viven abuelitos que viven solos, entonces para un caso de emergencia o algo, estamos implementando todo esto en comunidad, entre nosotros mismos, implementando nuestra seguridad y nuestra mejor vida. Un largo tramo de vía es intervenido, así luce el sector, despejado y con una población dispuesta a sacar esta zona adelante. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Jané, ¿qué tal? Saludo para usted. ¿Lista para el viernes? Listísima ya. Bueno, le cuento que podrán ingresar los niños de 4 a 10 años, de 5 a 10 años, con un adulto que lleve, que haya comprado la boleta en los suspendios, donde están autorizados para la venta de la boletería del Partido de Alianza Petroleras y las medidas de seguridad que se tomaron en la mañana de hoy. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crediaportes como Ultrasan, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día, papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Venga a San Autos S.A. hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Booster, Sendero y Logan. Visítenos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaban buscando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. 6 de la tarde, 29 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de las medidas de seguridad que se implementaron o que se van a implementar para el compromiso del próximo viernes entre Atlético Nacional y Alianza Petrolera o Alianza Petrolera-Atlético Nacional. Primer partido del segundo semestre de la Liga Águila 2. Aquí en Barranca Bermeja era la apertura de este compromiso. Las medidas de seguridad. No habrá cierre de fronteras para el compromiso entre petroleros y verdolagas. En reunión sostenida en la sala de prensa del Estadio Daniel Villa Zapata, las autoridades locales decidieron no implementar el cierre de fronteras para el compromiso del próximo viernes entre Alianza Petrolera y el Atlético Nacional. La intención de la Administración Municipal es dar apertura a las fronteras para las hinchadas de otras ciudades, que vienen de otras ciudades. Queremos hacer de esto una fiesta. Son los barranqueños los que nos vamos a beneficiar de esta fiesta. Adicional a esto, queremos incentivar un poquitico la economía de la ciudad. Vamos a tener capacidad para 10 mil personas en el estadio, pero eso se resalta con la Policía Nacional. Vamos a establecer ese día un fuerte operativo, porque no vamos a permitir que en esta ciudad vuelvan a ocurrir actos que afecten el normal desarrollo de la vida de nuestros barranqueños. De igual forma, las autoridades tomaron otras medidas de seguridad para garantizar la calma en el puerto petrolero. A la interna hemos decidido que con el equipo de logística se le va a dar un poco más de celeridad al ingreso y salida de estos hinchas y que se van a tomar algunas restricciones mínimas de ingreso a algunos elementos, de banderas, de astas. Esto va a ser muy controlado por la Policía Nacional. La organización del evento recomienda comprar las boletas con anticipación. No se permitirá la entrada a menores de 5 años ni a mujeres en estado de gestación. La invitación es a disfrutar la fiesta del fútbol sanamente. 50.000 en occidental y 30.000 en oriental será el costo o el valor de la boletería para el partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional el próximo viernes, 1 de julio, 8 de la noche. El club Alianza Petrolera ya dio a conocer precios de boletería para la primera fecha de la Liga Águila 2, en la cual recibirá a Atlético Nacional en el estadio Daniel Villa Zapata. Vamos a empezar mañana la venta de la boletería. Estamos esperando esta reunión que es clave, que es importante para reunir a todos los entes de control y seguridad en el departamento. Los precios de la boletería van a ser occidental 50.000 pesos, oriental 30.000 pesos. Los niños entre 5 y 10 años no pagan boleta con un adulto responsable. Sí queremos enviar el mensaje a todos los padres o las personas adultas que vengan a este encuentro, que vengan identificados ellos y los niños. Las autoridades locales establecieron algunas restricciones de ingreso al estadio. Todo el tema de chapas, todo el tema de correas, nada de ello, nada de bebidas embriagantes, ni bebidas ni alimento entran al estadio. Aquí pueden conseguir lo necesario para la actividad. El tema de nada de juegos artificiales, todo es controlado por medio de la policía y los entes de control. Básicamente esos son los principales para que cada persona llegue y sea más ágil la entrada al encuentro deportivo. De igual forma, el gerente deportivo de Alianza Petrolera, Jorge Corzo, informó los puntos de venta de la boletería. Vamos a establecer Centro Comercial San Silvestre, Club Infantas y estamos por determinar dónde va a quedar el container de la empresa que operará logística que nos va a manejar la boleta. José Guerrero, hablemos ahora de softball. José Guerrero es un venezolano que viene trabajando allí en el estadio Joaquín Barro dos Machuca. El tema de bola rápida, con diferentes conocedores o diferentes personas que les gusta esta disciplina deportiva en Barranca Bermeja. Ya son tres meses allí, ubicados en el estadio Joaquín Barro dos Machuca, un venezolano que practica allí ahora o mejor, un buen lanzador de bola rápida. De lunes a jueves de 6 y 30 de la tarde a 8 y 30 de la noche en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca, tienen lugar los entrenamientos de la Escuela de Lanzadores de Bola Rápida, dirigida por el instructor venezolano José Guerrero. Bola rápida, pues el pitcher salta y le da completo el molinete al brazo. En bola lenta solamente el lanzador no salta, solo es empujado el brazo. En este entrenamiento, enlace noticias, se encontró con un trabajo especial. Hoy estuvimos trabajando lo que es un poquito de mecánica para que los muchachos no abran el hombro al momento de lanzar, que es el mayor error que cometen los principiantes. Y también estuvimos trabajando la explosividad del brazo y trabajamos simultáneo también lo que es preparación física con rapidez. Este deporte está en vías de resurgir en el puerto petrolero y desde hace tres meses es dirigido por el venezolano. De verdad que se había perdido, tengo entendido que tenían más de cuatro años que no jugaban bola rápida y no había nadie en quien se dedicara a enseñarle a estos muchachos. Hay mucho potencial que explotar, tenemos una juventud que vale oro y por eso el director de deporte Cristian Julián me trajo acá desde Venezuela para que este deporte pueda sacar adelante a estos muchachos. Quienes deseen practicar esta disciplina deportiva pueden dirigirse al estadio y hacer su inscripción de manera gratuita. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento de nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Autoservicio La Quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Autoservicio La Quinta Rifo, un Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nueva Duster Oroch, la pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oroch? Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de ESA. 125 años. Iluminando a Santander. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Y es momento de conocer la información de cultura y entretenimiento. Llega Sara Narváez en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta el 70% de descuento. También, todos los jueves, disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 10 de julio, solo en Maravillas Centro Comercial. Iniciando con nuestra información, les cuento que los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander le hacen un llamado a los barranqueños para que se inscriban en sus diferentes ofertas académicas y, asimismo, disfruten de las becas universitarias que entrega la Alcaldía Municipal. Los propios estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, ustedes en Barranca Bermeja, se han dado a la tarea de hacer el mercadeo de las becas que tiene la institución como resultado de un convenio suscrito con el municipio. Vamos a promocionar de que hay 500 becas para los estudiantes de primer semestre. Para que no pierdan esa oportunidad, hay plazos hasta el 3 de julio para que estén inscritos en las Unidades Tecnológicas y adquieran la beca. Son 500 becas nuevas que hay para las tecnologías y hay tres tecnologías que son contabilidad, gestión empresarial y electromecánica. De acuerdo con estos estudiantes, hay 500 becas disponibles para quienes deseen cursar estudios superiores en las Unidades Tecnológicas de Santander y que cumplan con unos requisitos mínimos. Haber cursado y aprobado el grado 11, haber realizado las pruebas tipo IFES y tener el CISBEN nivel 1, 2 y 3. Sí, queremos invitar a toda la comunidad que por favor se acerque al Colegio Diego Hernández de Gallegos donde están las Unidades Tecnológicas de Santander para que por favor aprovechen esta oportunidad. La preocupación de los jóvenes radica en que el plazo para adelantar estas diligencias está por vencer con la consecuencia adversa de perderse estos beneficios. De los 500 cupos posibles, solo hasta el momento son 60 quienes ya han aprovechado estas becas para estudios superiores. A través de un convenio entre la Alcaldía Local y CETIC, los empresarios de la ciudad pueden acceder a capacitaciones de tecnologías de información y comunicaciones para sus oficinas. La Alcaldía de Barranca Bermeja en alianza con el Cluster de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Santander CETIC invitan a los empresarios a conocer cómo obtener soluciones tecnológicas que las empresas necesiten para obtener mejores resultados. A través del convenio Barranca Bermeja Emprende, CETIC pondrá a disposición de las empresas locales la metodología para que de forma conjunta se desarrollen y diseñen soluciones para la administración y gestión eficiente de negocios. Quienes deseen hacer parte del convenio pueden comunicarse al teléfono 68003 de Bucaramanga. CETIC está ubicado en la calle 35, número 1624, oficina 1305 de la capital santandereana. Con mucha creatividad, los niños de la Comunidad 5 diseñaron accesorios y los trajes de los indios yariguíes en el marco del programa Vacacionando en Vacaciones. Con material reciclable, los niños que hacen parte del programa Vacacionando en Convivencia diseñan los trajes de la actividad de Reconociendo Nuestro Territorio. Este grupo de menores se vestirá como los indios yariguíes y conocerán su historia. Estamos construyendo todos esos accesorios que ellos utilizaban cuando estaban en esa época. Estamos construyendo lo que se ubicaba en las cabezas, en los brazos. Vamos a estar consiguiendo las pintucaritas para que ellos vivan y sientan esa experiencia que vivían o vivenciaban los aborígenes de antes, los indios yariguíes. ¿Qué queremos hacer con ellos? Construir esta misma historia y para que ellos la vivan más adelante. Papel craft, pinturas, palos de escoba, sacos, guaduas, cartulinas y costales, entre otros materiales, son transformados en lindos trajes y accesorios. Estamos implementando un programa de aprovechamiento del tiempo libre. El proyecto se llama Vacacionando en Convivencia. ¿Y por qué Vacacionando en Convivencia? Porque simplemente desde todas las actividades que hacemos aquí, invitamos a los niños a que aprendan a convivir en paz y sobre todo tengan en cuenta que estamos en un territorio que antes fue habitado por unos aborígenes, unos indios, nuestros queridos indios yariguíes. Los diseños elaborados durante esta jornada serán usados el próximo jueves desde las 9 de la mañana en la jornada denominada Reconociendo Nuestro Territorio, en la cual emprenderán un viaje por la historia de los yariguíes pipatón y yarima. Excelente programa, Vacacionando en Convivencia. Y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento. Recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido, un besito. Chao, chao. Gracias, Sara, por esta información. Es aquí en las noticias. Antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana a 6 en punto de la mañana en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos. Y recuerde que este es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias, Sara.